hi festival de música folclórica semana 6 usuario beto 14 cover el lagrimear de las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra pide la mina y le dan un siglo pero con tal que no pase nada mi tierra manzana, mi manzana tierra sé que un día tuviste sueño moviste un río cuando pequeño pero tu alma se te alegraba con la llegada del bengabal tu ella es cansada tiene tus pasos pero aunque el río se abre y manso poquito a poco se enfrenta al mar vuelve a tu trato de turupial llena de gritos el cardonal que hice meruco salla en el cerro y un canto hermoso para cantar que hice meruco salla en el cerro y ya la gente empezó a sembrar a veces pienso que todo el pueblo es un muchacho que va corriendo tras la esperanza que se le va la sangre jove y el sueño viejo pero dejando de ser pendejo esa esperanza será verdad vuelve a tu canto de turupial llena de gritos el cardonal que hice meruco salla en el cerro y ya la gente empezó a sembrar sol colorado viento del este se abren los brazos del gran durmiente que al chibumazo siempre lo arrea y eso no pasa si es montara que al chibumazo siempre lo arrea y eso no pasa si es montara vuelve a tu canto de turupial llena de gritos el cardonal vuelve a tu canto de turupial llena de gritos el cardonal que al chibumazo siempre lo arrea y eso no pasa si es montara se ve allá y se va a tu canto de turupial y ella se ve a tu canto se ve a tu canto de turupial llena de gritos el cardonal que al chibumazo siempre lo arrea y eso no pasa si es montara Que el chivo mazo siempre lo arrea, y eso no pasa si es la cara